Y seguimos con información y queremos que vea a continuación lo que ha estado pasando en La Paz y en El Alto el último tiempo. Hablamos de filas, filas de personas que han estado aguardando poder comprar una garrafa de gas. Y esto es debido a que hasta el momento en Sencata, y según informaron, hay conflictos en cuanto a los empleados, a los funcionarios, que aseguran que muchos de ellos tendrían coronavirus. Es por eso que había menos funcionarios trabajando en la planta de Sencata y eso estaba generando que al momento de engarrafarse una situación más delicada. Sin embargo, el problema fue este, en todos los barrios de La Paz y en El Alto. Hablamos de personas que han estado esperando poder comprar gas. Y los problemas se daban generalmente cuando llegaba un camión y los vecinos procedían a bloquearlo. No dejaban que el conductor avance más. Y realizaban la protesta delante del camión y no lo dejaban avanzar. Este es un tema que se ha replicado a lo largo de los días. Y estamos ahora con el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, para hablar del tema. Ministro, buenos días y gracias por acceder a nuestra entrevista. ¿Qué es lo que está pasando? Porque durante estos días se registraron filas por la falta de gas licuado en La Paz. ¿Qué es lo que pasó, ministro? ¿Y cuándo se va a normalizar la redistribución? Muy buenos días. Un gusto de compartir con ustedes, Natalia. Un gusto de estar con toda Bolivia a esta hora de la mañana. Bueno, a ver, hemos estado con algunos problemas dentro de lo que es la producción, el abastecimiento de GLP principalmente, debido a que efectivamente hubo un problema de contagio, de complicación ahí en todo el personal y funcionarios de Sencata, donde obviamente se contagiaron varios y otros tuvieron que aislarse. Lo hemos tratado de solucionar de una manera muy ágil. Yacimientos nos informa que ha hecho ahí un trámite muy rápido. Primero de repatriar, de traer algunos funcionarios de las comerciales, funcionarios de mano de obra calificada, obviamente, que conocen el tema del engarrafado y se ha restituido por ahí gran parte del personal. Y por otro lado, se ha contratado eventualmente mano de obra no calificada para que pueda por un tiempo ahí sustituir a toda la gente que nos falta para poder continuar con el proceso de engarrafado. Ha sido solucionado el tema, pero además se ha desinfectado toda la planta de Sencata para toda la población, informamos que hay garantía, seguridad, de que ese contagio no va a ser transmitido hacia afuera porque se ha puesto ahí amonio cuaternario para poder trabajar. Hay un proceso de desinfección muy ágil y esto ha permitido que obviamente ya esté en condiciones óptimas de distribución. Entonces, lo que queremos informarle a la población es que ya no hay más desabastecimiento, hay prácticamente garantizado la producción, por un lado, hay GLP, hay suficiente GLP como para distribuir a todo el Alto y La Paz y por otro lado, ya ayer, antes de ayer, ya prácticamente ha estado solucionado el tema de las filas y de la falta de GLP en algunos lugares. Este ha sido el motivo y obviamente también hay una sobredemanda porque se ha escuchado por ahí de bloqueo, se ha enterado la gente. Imagínate, Natalia, de 37 mil garrafas que se entregan diariamente en Sencata para el Alto y La Paz, se ha tenido que producir 50 mil garrafas. O sea que la gente ha estado ahí tomando sus previsiones para poder abastecerse y para poder garantizar seguramente algunos días de posible crisis que pueda tener. Así que hemos producido todas esas garrafas y hoy día ustedes van a poder ver desde ayer ya que no había ningún problema de filas. Hay garantía en la producción, en el engarrafado y en la distribución del GLP. Sin embargo, ministro, algo importante, con la planta de Sencata que está bloqueada hasta ahora, ¿qué previsiones se han tomado para que la gasolina y el gas lleguen a los distribuidores? Bueno, el tema de la gasolina y el gas es un tema un poco más del... El gas, digamos, la gasolina y el diésel son temas que complican a veces porque los bloqueos obviamente no permiten llegar al cisterna hasta el surtidor. Bueno, hemos tomado algunas previsiones, hay en algunas unidades militares y puntos estratégicos, hemos podido meter una parte de camiones, de cisternas, para que puedan estar disponibles para la población. Así que se han tomado las previsiones para que tengamos algunos días de autonomía, algunos días de distribución en caso de tener problemas de bloqueos. Pero lo que yo creo que debería hablar con mucha claridad es de que el bloqueo en este momento de pandemia es realmente complicado porque se está jugando con la vida de personas. Ayer nos enterábamos, Natalia, de que hay oxígeno bloqueado, hay camiones con tanques de oxígeno bloqueados y eso tiene que ver directamente con la vida de personas. Bloquear GLP en este momento es muy complicado porque ese GLP va a dar energía a las cocinas para privados de libertad y para muchos otros lugares de alta vulnerabilidad, para asilos, para lugares donde se acoge a niños, niñas, donde realmente necesitamos generar la comida diaria para esta gente y el bloquear todo este tipo de insumos de primera necesidad es criminal, creo yo, en un momento de pandemia y de problema para la salud pública. Ahora, cambiando de información, ministro, hay nuevas adendas de contratos con Argentina y Brasil. ¿Cuánto dinero obtendrá Bolivia de esto y cómo se van a cambiar las reglas? A ver, el tema de la adenda, no hay nuevas, no hay nuevas adendas. Ha salido por ahí algún criterio sobre la firma de la octava adenda, que fue una adenda que la ratificamos como primera afirmación contundente de que ha sido la adenda de la estabilidad. Esa adenda, Natalia, ha generado estabilidad económica para todos los bolivianos. Tiene varios componentes esa adenda. El primer componente es que no nos cobran solamente la energía que ya pagaron y nos retiraron, eso hubiera sido nefasto, es decir, hubiéramos tenido que entregar gas sin tener que cobrar nada porque ya nos pagaron parte de esos volúmenes y lo que pedimos nosotros al gobierno brasileño es que nos permitan firmar esta adenda, que nos permitan solucionar ese problema de liquidez que iba a tener el Estado boliviano. Por ahí han puesto algunas condiciones, pero lo real de toda la adenda es que le ha solucionado aproximadamente dos mil millones de dólares en multas al Estado boliviano. Claro, por ahí han puesto una condición de transporte, un pedacito de transporte que pueda ser absorbido por el Estado boliviano, donde se hablan de 70 millones, pero eso relacionado a los dos mil millones de dólares que ha ahorrado el Estado boliviano en multas porque iba a ser un contrato que se iba a, por muchas multas de transporte, de volúmenes incumplidos y de muchas otras cosas, claro, es una adenda que la podemos calificar como la adenda de la estabilidad y lo mejor que le pudo ocurrir al Estado boliviano en los últimos 10 años. Entonces, eso es lo que ha significado que se quiera distorsionar, que se quiera desestabilizar, desinformar, es otra historia. Lo que nosotros podemos asegurar que esos dos mil millones de dólares ahorrados en multa, el generar alrededor de cinco mil millones de dólares en los próximos dos, tres años, es muy importante en el Estado boliviano porque eso es lo que le va a ganar mantener como para reactivar la economía en un momento de crisis y tan complicado como el que estamos viviendo. Ministro Zamora, buenos días. Los saluda Gabriel Oviedo. También tengo algunas preguntas con respecto al gas boliviano. ¿Hay nuevos mercados en el mundo para el gas boliviano? ¿Cuál es la perspectiva del gobierno? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, Gabriel? A gusto de compartir también con ustedes. Bueno, estamos viendo nuevos mercados en el mundo. Realmente vinculados al mercado brasilero. Para nosotros, para los bolivianos, es muy importante. El sur está en proceso de desarrollo industrial con mucha agresividad. Desarrollados a la zona donde el mundo pone sus ojos como parte de un proceso. Y lógicamente los bolivianos que tenemos gas y que tenemos posibilidad de entregar el gas con mayor facilidad a esta región en desarrollo es muy importante. ¿Cuáles son los mercados? Privados. Es decir, hemos tenido una relación de casi la estatal petrolera del Brasil que es Petrobras. Ahora todos los mercados están vinculados a sus fríos de industrialización en el Brasil y que obviamente demandan energía. Tenemos la poca o sea, incluso la industrialización. Ponerlos todos. Lo que ocurre con Paraguay, la misma Argentina que todavía no desarrolla, va a acabar. Es frío. Bien, ministro. Gracias por este contacto con las revistas. Víctor Hugo Zamora, ministro de Hidrocarburos. Hoy hablando sobre dos temas importantes. Hablamos de la venta de Bolivia de gas hacia Brasil y Argentina. Y otro tema que es muy importante y que La Paz y El Alto la han estado padeciendo. Hablamos de la distribución de gas. Aseguran que el trabajo y el engarrafamiento en la planta de Sencata ya se normalizó. Por lo tanto, la distribución de gas debería ser normal a lo largo de los siguientes días. Así que es un tema que sin duda alguna tranquiliza a la población. Tenemos más.